Dios nos bendiga hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Deuteronomio, donde está recordándoles Moisés al pueblo de Israel, todo lo que el Señor ya les dijo antes de entrar a la tierra prometida. Nos corresponde el capítulo 8, y dice así la palabra. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que Dios ordenó hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de puentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebara, de vides, higueras y granados, tierra de olivas, olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieras se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre, hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído a esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, si anduvierais en pos de dioses ajenos, y les sirvieras y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Bien, en este capítulo vemos una llamada de atención al pueblo, a obedecer, a cumplir, y a no olvidar. Nosotros no debemos olvidar de donde nos sacó el Señor, y tampoco, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos hoy, si Él no nos hubiera rescatado? El pueblo de Egipto hubiera seguido esclavo, y nosotros, también, no esclavos de Egipto, pero sí esclavos del pecado. No tenemos ni la menor idea de dónde podríamos estar si Él no nos hubiera rescatado, así que no se nos olvide el bien que Él nos ha hecho. Me impacta cuando dice en el verso 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Fueron tanto los milagros que Dios hizo. El vestido, la ropa, les duró los 40 años. Los zapatos les duraron los 40 años, y a pesar de todo lo que tenían que andar caminando, no se les hincharon los pies de tanto caminar, porque Dios estaba en control. ¿Queremos nosotros realmente que Dios esté en control de nuestra vida? Dejémoslo a Él llevar el control. Pero que no se nos olvide lo que Él ha hecho por nosotros. Dice el verso 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Debemos reconocerlo a Él, recordarnos lo que Él ha hecho, reconocer que si no fuese por Él, no estaríamos nosotros donde estamos. Él nos ha ayudado, Él nos ha guiado, Él nos ha cuidado, Él nos ha sostenido y nos ha soportado. Démosle a Él las gracias, la honra y la gloria. Y cumplamos, así como este mandamiento era para el pueblo de Israel, que tenía que cumplir los estatutos y no desviarse tras dioses ajenos, para que les fuera bien. Así es para nosotros. También hay bendición para nosotros, si no nos desviamos. Si somos hijos obedientes, Dios ama al hijo obediente. Y por supuesto, como leímos aquí, al que necesita castigo también lo castiga. Y lo castiga porque lo ama. Así como nosotros cuando castigamos a nuestros hijos, no debemos castigarlos solo para quitarnos la cólera. El castigo es para corrección. El castigo es para hacer de ellos un hombre o una mujer de bien. Pues así es cuando el Señor nos castiga como Padre a Hijo, porque quiere nuestro bien. Por eso dice, para la postre, haceros bien. Siempre los pensamientos de Dios para nosotros son de bien. Así que vamos a ir a platicar con el Señor y le vamos a ir a dar gracias. Le vamos a dar gracias porque Él es bueno. Porque su misericordia es para siempre. Y porque nos rescató de la esclavitud del pecado para hacernos siervo de Él, para hacernos hijo de Él, para hacernos amigo de Él. Así que alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo como siervos, platiquémosle confiadamente como hijos y esperemos y confiemos en Él como amigos. Vamos, hermanos, que el Señor los bendiga.